Es una verdadera oportunidad invaluable para favorecer la articulación y coordinación interinstitucional para la búsqueda que además incentiva la participación de otros actores y la sociedad en su conjunto para sumar voluntades en el fin común de la búsqueda y de la satisfacción de los derechos de las víctimas. Estas luchas han sido luchas muy solas en el pasado y creo que hoy tenemos que cambiar eso. La desaparición forzada es un crimen, como lo mencionó el secretario, un crimen de lesa humanidad que afecta los valores más profundos de una sociedad. Del mismo modo, otras formas de desaparición ocurridas en contextos de conflicto armado ocasionan una gran incertidumbre. Dichas desapariciones provocan serios impactos sobre las familias, la comunidad, la sociedad. Según fuentes oficiales, el Departamento de Antioquia tiene el número más alto de reportes de desaparición forzada a nivel nacional, aproximadamente 20.000 y adicionalmente 10.000 casos de secuestro y reclutamiento. Esto es un indicio para dimensionar el profundo impacto social que ha ocasionado la desaparición forzada y la desaparición en la sociedad antioquenia. Con la ocurrencia de la desaparición se generan diversos impactos. Se fracturan proyectos de vida individual y familiar. Se han alterado la vida de niños, de niñas, de adolescentes, de mujeres y hombres. Se ha provocado el debilitamiento de proyectos comunitarios y organizativos, tanto en el ámbito urbano como territorial. Pese a esos impactos y consecuencias tan nefastas de la desaparición, creo que es importante reconocer que las familias, las comunidades y las organizaciones han persistido en la reivindicación de derechos y han logrado muchas cosas. Han logrado visibilizar las desapariciones en diferentes lugares del Departamento. han incidido en la adopción de medidas judiciales y extrajudiciales para dar con el paradero de las personas desaparecidas. Gracias a la persistencia y a la incansable búsqueda de la verdad por parte de los familiares, las organizaciones de familiares y las organizaciones de derechos humanos que los acompañan, se han develado atrocidades ocurridas en el marco del conflicto armado en el país que se trataba de ocultar. El pacto que suscribimos el día de hoy renueva el compromiso de las autoridades estatales en su conjunto y por eso lo estamos apoyando. El reconocimiento público de la gravedad y el impacto derivado de la desaparición de las personas contribuye a dignificar la persistencia y la valentía de sus familiares en la búsqueda de sus seres queridos. Además, la ratificación pública sobre el compromiso y la responsabilidad por parte de las autoridades con las víctimas y sus familiares contribuye a la materialización de acciones concretas para el hallazgo de las personas desaparecidas. Señor alcalde y señor secretario, Antioquia tiene los números más altos de desaparecidos, pero con su compromiso y con su apoyo también podría ser el departamento y la ciudad que tenga el número más alto de hallazgos. Y ojalá pudiéramos celebrar esa cifra. Ojalá que a través de su compromiso, que lo está demostrando hoy y que realmente me conmueve, se pueda avanzar en la búsqueda de estas personas y ser el primer departamento y la primera ciudad que responde a este crimen. La búsqueda no es posible en solitario, no es posible. Depende de muchas instituciones y depende sobre todo de un compromiso político de darle esa prioridad. Y sé que al estar ustedes acá, secretario y alcalde, están demostrando esa voluntad y que a partir de ahora va a haber un acompañamiento distinto y fuerte con las familias y con las organizaciones. Y en todo este proceso pueden contar absolutamente con nuestra oficina, nuestro respaldo y nuestro apoyo. Creo que ese es un momento importante que podemos celebrar y ojalá un momento que cambie la historia de este departamento. Gracias. Gracias.